Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del rapaz del mes de julio y bueno, seguimos con los libros Me he leído este Testigo a la sombra de Mary Higgins Clark es de Editorial Círculo de Lectores me ha gustado bastante, aunque al final creo que he ido un poco deprisa pero está bastante bien También me he leído El caballero vampiro, el primer tomo de esta saga de Mitsuri Ino, me ha gustado bastante y me hace querer seguir leyendo la segunda parte a ver si sigue teniendo el mismo tono y la misma intriga Y bueno, hasta aquí la segunda parte del rapaz del mes de julio como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí